Y con este tema saludamos a Rutirio Salvador y a Vítor Salvador que radican en California Ósenla primos, en el grupo mixteco Tushanumba Tushanumba Saludamos al señor Mario Mejía También saludamos al compas Cecilio Sierra y su grupo Super Magia 2000 También saludamos a toda la raza que se encuentra en la Ciudad de México Ósenla paisanos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!